hola este yarisa de mis ocurrencias no tengo mucho tiempo soy más rápido que ligero este este la continuación de making the phone pop este ya este lo hice fuera del vídeo ya lo puse doble para que lo que era bien finito lo pueden ver ahí ve era bien finito sólo puse doble que sea más grueso en el vídeo enseña que uno más ancho pero vamos con este se dice los dos uno la cabeza el casco y el otro la la quija so aquí tengo el vídeo puesto eso vamos a ver cómo ponerlo juntos tengo mi pega este es el que se necesita para pegar el form ahí está viendo por anna de agua craft from pop it este vamos a darles rapidito porque ya yo tengo toda esa para a ver cómo se hace aunque ya tengo esta parte ya yo corte mi form aquí vamos a empezar a pegar 2 como abrir yo espero que el vídeo me dé acuérdense de suscribirse todo que en la campanita para cuando yo suba los vídeos la campanita de avise tengo que esperar dos minutos para que se vaya secando pero a su plan o sea empecé mal empecé mal espérate ve igual un poquito tengo que empezar donde vamos a empezar aquí adentro aquí adentro aquí adentro ok aquí dentro le pone la cámara que ustedes vean me conoce otra vez un poquito vamos a seguir el da por aquí esta la pega vamos para la próxima se me ve mirando para arriba porque estoy viendo el vídeo de cómo lo va a estar pegando si el vídeo se acaba antes de yo hacer esto enseñaré cuando termine o sea le pega pega donde quiera ok le pone pega en todos los lados le ponen le pago porque el vídeo es más rápido que yo ok le pega en todos los lados mirar por acá no quiero que se me pegue el dedo ay qué silencio qué silencio Se escucha, ese es el aire Tengo el aire acondicionado puesto Porque ya está caliente el tiempo Y el aire está puesto En el video yo voy rápido Pero Yo estoy haciendo mis videos por mi celular Eso no va a estar yendo rápido Porque así ustedes van a ver Parte por parte Como yo hago esto Estoy tratando de ir lo más rápido que pueda Para que no sea aburrido Es que tengo miedo De pegarme el dedo Porque esto es Gorilla Glue No se vayan a pegarse el pelo Yari 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 Estoy casi terminando Tengo miedo de pegarme Espérate Voy a cogerlo por aquí Yari Yari Ok, creo que tengo pega en todos los lados, ¿verdad? Sí, ok, aquí están las pegas Right there Están todas las pegas Vamos para otra vez Podemos igual un poquito Ok Ok, el hecho pega a los dos Espérate El hecho pega a los dos Espérate Me voy a poner pause Vamos a hacer lo más rápido posible El otro Ve la importancia de suscribirse To share Tocar la campanita Y get my thumbs up Porque así Puedo hacer mejores videos ¿Vale? No 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 Gracias. Ay, ok, para acá. Esto me pone nerviosa, porque primero que mucho silencio, segundo, que estoy yendo al tiempo real, eso no creo que me dice, ok, y tercero, que como uso mi celular, no tengo mucho tiempo de grabar. Y cuarto, tengo miedo de pegarme, porque es Gorilla Glue, y es bien fuerte esta pega, y no es bueno cuando se te toca la piel, it's not good. Y tengo miedo que me toque la piel y me quede pega. Un lado, mira, yo tengo pega en la mano, lo puedo sentir, lo puedo sentir. Son seis popes que yo necesito hacer, pero solamente voy a hacer uno en video, y los otros voy a hacer fuera del video, y cuando los termine todito, entonces voy a hacer un video de todos los popes que voy a hacer. Esto es un proyecto que me pidieron, aquí lo estoy haciendo. Y sí, yo cobro por esto, especialmente por algo que es por primera vez que lo voy a hacer, ok. El video lo coge, echa aire, 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 para que se seque un poquito, porque no que se seque, sino que tiene que ser este... Bien, si entiende lo que quiero decir, dale un poquito. Ok, ahí. Ahora escoge... Un poquito otra vez. Yo creo que el primer vez hace esto, después lo coge... este lado. ¿Verdad? Otra vez. Ok, va rápido. Ok, el lado este grande, este lado. Y lo va pegando así. Ay, cómo lo hace, que se no se pegue. Yo creo que se pega, anyway. Ahí va. Ah, espérate. Ay. De hecho, ya tengo pega. Dos minutos, pero yo no tengo dos minutos. Solo que voy a hacer, voy a parar este video aquí. Y volveré después. Tendro. Me de hecho, ya tengo un enf symbolsambiente. Bueno, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. остан